Un supuesto delincuente muerto y otro herido fue el resultado de un pleito que se originó en tres invasores de terrenos en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Elian Muñoz Tavares, alias Miguelón, falleció en horas de la noche mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de herida por arma de fuego. Mientras que el también alegado delincuente Ismael López, alias Baby, de 18 años, resultó herido de bala en el brazo derecho, quien posteriormente se escapó del Hospital Público. ¿Ustedes sí? INDN, su noticiero regional, Robinson Blanco.